¡Pagetino! 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 Estás escuchando a los amigos de Mitz, el mejor sonido. Mitz, el mejor sonido. La manito viene, la manito viene, dice me quede pachangando, 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 pachangando. ¡Arriba! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la colina, a ver la colina. ¡A ver, a ver, a ver la colina! ¡Pagetino! ¡Pagetino! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!